Reto de Smokers en Feria Siniestra, jajajajaja Bueno gente, nuestro hermano Fernando pidió el reto de Smokers, y no solo eso, también me pidió al Nomo de mierda, así que Nomo de mierda hoy estarás con nosotros Mierda, bueno chicas me voy, mi público me espera Vale Nomo, te esperamos a la medianoche para que nos deletes con tus 3 centímetros Bien sobre la mutación, solo es eso, saldrán puros Smokers y ya, en el mapa no hay nada para cularse, las armas que nos dan son al azar, y la vida se llena solo cuando pasamos un capítulo Esta mutación la pueden encontrar en el Rayman Mod del Steam, llamada The A Clock, Smoker Edition Para este reto pendejo nos acompañarán, el ya muy querido por ustedes encantador, Zim, y, una amiga que hace directos por Face, se llama Milif, y espero que les caiga bien xd Y si no, pues se van a la mierda jajaja mentira, bueno comencemos Vamos Si, mientras más rápido mejor, esta campaña son de 5 capítulos Espera mierda, no me presentaron a la señorita no Whatifuck, una caca que habla, pendeja Joder son un culo de Smokers A su madre huele a marihuana Rajajajaja, ven negro sabroso, te ensalivaré la pelada Rajajajaja, estoy ciego no También quedé ciego no No están ciegos mongolazos de mierda, es el humo del Smoker fumón Oh si que rica hierba huajajaja Ayúdenme jalan Rajajajaja, esos si fuman de la mala Rajajajaja, ven suculento vuelón, te daré un poquito Rajajajaja, sigamos no se queden atrás Esos cojudos no avanzan Pero como quieres que avances y me meten la lengua por el culo Joder que chucha fue A la mierda me jalan Solo falta el pelado de mierda Tamarecim no se que hace atrás Silencio que no me dejas hacerte el masajito marihuanero Rajajajaja Malditos fumones me dejan toda su hierba Los salvé a todos XD Pero que fue A la mierda, dejen de incitarme a fumar Te salvé muelón Gracias no Ayúdenme yo no fumo Pero si es rico Gracias a Hay varios arriba Descuidas yo los mato esos fumones Super salto XD A mi pata Toma mi polla Carajo estoy solo, debo tener mucho cuidado con su Tienes que tener cuidado con mi lengua XD Que es mas grande que la de Orochimaru Jajajaja Ahí estas marcos de mierda More fumón ¿Donde estan mi dificil? Aquí lo estan jalando Puta madre por ayudarlo me agarran a mi tambien Jajajaja Puta madrecin Carajo, no veo nada y me meten lengua Jajaja ¿Listo? Jajajaja Gracias mar Luego te beso el potito Bésame la polla Oigan como que falta algo no? Si, se me cayeron mis condones usados Eso no, joder Ah, falta ese gnomo en forma de caca Vi que se perdió entre el 1XDXD Mierda, bueno que regrese su puta madre Ya lo traemos luego Vale, vale Aprovechemos que no vienen smugers para rusear como putos Como que no si están adelante muera Pero que se fuman estos mudrosos ¿Acaso no te gusta nuestra merca de marihuana? Vamos prueba un poquito Métanse eso por el culo Ruuu, maldita concha tu madre Ahora te hago masajito Joder, no puedo ayudar al encantador Mierda, me agarraron del paquete Prenderé esas latas Espero que sirva de algo Oigan, apúrense Es que el negro de mierda se queda matando fumones Solo un poquito XD Es que estoy cansado de perder en todos los retos Pero no estamos compitiendo, hijo de puta Fumar, fumar, fumar Y luego violar Ven para acá suculento mar Tengo de la buena guaja Muerto Ya está descuida Avanza conmigo Milly Está bien porque los otros se demoran como mierda Por la puta madre del gnomo no veo nada Ya estoy abajo Parezco piñata tamare Perdón por la risa XD No hay problema Es mejor que escuchar los gritos ultra homosexuales de cine Vamos, vamos Hoy los necesito más correlones que nunca Yo soy buena en eso Perfecto Ayayaya, ayúden a su guapo encantador Bajajaja, nos cayó toda la marihuana a nosotros No mires atrás, se puso feo Que sí, jajaja, les están metiendo a lengua por el siempre sucio Pero yo si me lo lavo en... Cúbreme por si me agarran adelante Sí, solo quedamos nosotros Nos cagaron por culpa del encantador de porongas Ahí está el refugio, muévete Oh sí Hola, ¿quieres conocer a María? Las damas primeras XD Oye Marcos, ya llegó al refugio Eso solo significa una cosa Sí, nos va a matar a... No quiero morir con la chala muerta de... Ja, 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 ja Oigan porque todos tienen la camiseta peruana y yo no Porque estamos en modo Copa América Y además a ti no te gusta el fútbol Pero quiero mi camiseta guajaja Igual vamos a perder Mierda Yo quería ir a Brasil Pero por aparecer en tu video de mierda no puedo Despejen la zona de fumones Joder, nos están cortando la polla uno por uno Aaaaaa Avancen, si nos estancamos en un lugar no dejarán de venir Lleguen al gnomo Lo tengo aaaaaa Entreguenos al gnomo Es perfecto para esconder marihuana y su culo Ja, 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 ja Mierda aaaaaa No dejes que me lleven Mar No quiero transportar merda Deme drogas aaaaaa ¿Quién dijo drogas aaaaaa? Oye cuidado atrás Mar Aaaaaa Ya le ayudamos a mi lift Pero que mierda Si ahí dice que yo maté a los smookers Ah, mierda Baa, me jalan de la pelada Listo negro te salvé Levántame mierda Baa, ya le corté la tula Bien hecho Aaaaaa Será mejor que no miren atrás Hay un culo de smookers Que te cachen Pendeja Mierda ya paré de botarme Que me lleve mi lift para conocernos Lo siento gnomo Pero es asqueroso tocar caca Ah, pero que mierda Baa, ya Mucha marihuana Baa, ya le voy a Vamos gnomo de mierda Me jalan No, ya le voy a Se lo llevan al encantador No quiero fumar por el culo Mierda, avancen que moriremos de inhalación de marihuana Baa, ya le voy a la Muedón de mierda Que dices, ahora te jodes Baa, ya le voy a la xd Esperen creo que encontré mis condones usados Baa, ya le voy a la Raja jajajaja Encántame la polla xd Oigan pendejos no se queden Y sobre todo protejan a su papi gnomo Muere fumón puto Aaaaa, ya Y gnomo que te proteja a tu abuelita kalata Fumarona Tome mi canaliza Ya vamos por la mitad Jejejejejeje Todos tenemos 100 de vida todavía No todos Ven para acá marquitos Prueba mi lengua de yoxi xd Aaaaa, ayúdenme ciedos de mierda Ya está, me debes el culo Aaaaa, oye encantador atrás de ti ¿Por qué te vas? Nooooo Pero que gilipollas de compañero tienes Aja jajaja Aaaaa, ya Aaaaa, ya Aaaaa, ya Los están violando con la lengua Ayúdenme Aaaaa, ya Suéltalo smoker maricón Mure mierda Como chucha se quedó el negro abajo Mensa lenguaron la pelada mierda Aaaaa, ya Nomo llegó tu momento xd ¿Qué cosa? Mierda el gnomo se quedó en el techo muajajaja Jajaja que cagones son con el gnomo Aaaaa, encantador de pichulas ¿Qué fue con el gnomo muajajajaja? Estoy en el techo Marcos hijo de puta ¿Cómo me pudo aventar ahí? Nooo Ya lo vi Rajajajajaja Tal vez si le disparamos se caiga No, mejor me traen con magia en la siguiente parte Capullo de mierda Olvide eso negro pelón Ya se está yendo el muelón Oh si Eso rimo xd Pero que pendeja Aaaaa, me la quieren meter por el chiquito Listo vengan todos Es hora de correr Aaaaa, jajaja Yo me salvo sola xd Pero yo no goja Aaaaa, ayúdame Estrangulan con la polla Ya lo mato Gracias Ahí los alcanzo Yo te cubro tu asqueroso culo mar Si, igual que en el primer capítulo No me dejen solo mierda Ese huevón de Zim se queda matando Vamos muchachos a traque de pollas Escondan la hierba Aaaaa, aaaaa Puta madre avanzaré Si no no veré ni pedo Aaaaa, casi me jalan Ahí está el refugio Entremos de una puta vez Si, si Tamarea y un fumón Porro 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 Aaaaa Ya estamos todos Espera falta Zim Yo no sé por qué se demora Parece que camina con un consolador en el culo Aaaaa, aaaaa, aaaaa Te escuché hijo de puta Abre la puerta mierda Ja, 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 ya vale, entra Oh sí Aaaaa, aaaaa Se murió Pero qué pendejo para matarme XD Para que no te quedes al último Ahora nos toca por el túnel del amor Oye, eso sonó excitante Aaaaa, nos están masacrando a Aria Salve el amor Aaaaa A la mierda Ni mis amigos del barrio son tan fumones Es que estos son los verdaderos fumones Y no los mongoles que le entran por creerse bacán Ay joder, no veo miniculo Aaaaa Hostia, no veo nada Aaaaa 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 No puedo ayudar así Aaaaa 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 No, exceso de marihuana Aaaaa Valimos verga a todos Excelente Bien muchachos Ahora suelto nuestra música Aaaaa Aaaaa Ja 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 Yo soy anticódigos Aaaaa Aaaaa Victoria para los marihuanos Espera encantador de culos Quiero llamar la atención de los fumones Aaaaa Pero no me dejen con todo el humo que huele a caca Disparen carajo Tamaré esta huevada de arma no sirve mucho aquí Yo estoy a lo modo rambo cachondo Aaaaa Sáquenme de aquí mierda Joder ni se donde mierda estoy parado yo Aaaaa 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 Raja ja 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 Toma masajito con marihuana Ya vino tu salvadora Gracias Nooo No veo ni una mierda Aaaaa Aaaaa Aquí estoy salva Aaaaa Aaaaa Ya Nooo Aaaaa No por favor mi padre era grovedictora Aaaaa Tamaré no puedo ni votar al gnomo así Sasumaré esa hierba es de mala calidad No sé en qué dirección voy Aaaaa Muerto mierda Vamos no podemos parar Aquí el humo joderá peor porque es lugar cerrado Si huevón estoy que apesto a pastrulo Me jalan aaaaa Aguanta ahí va el suculento mar Solo queríamos hacer la prueba mierda Puto monom aaaaa O si te acordaste de papi nomombo ajajajaja Aaaaa Nomopajero no veo nada Aunque sea guíame con tu cabeza ¿Qué hablas? ¿Acaso piensas que mi cabeza es brújula o que mierda? Aaaaa Mierda perdón Tu cabeza deforme solo sirve para los zombies Y también para meterme en tu culo hijo de puta Rápido muchachos aquí hay una parte donde tenemos que bajar ¿Verdad sí? No vaya a ser que un huevón se quede arriba Ya bajé para no cagarla Agarala 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 Cuidao son un montón Tranquilo tengo la protección del gnomo ¿Qué te protege a tu vieja? Aaaa Con ch*** Ese me nubla todo Agarala Te tengo papito Toma una rascada de espalda Agarala Agarala Ayúdenme carajo Es que con tanto humo me pierdo Chuche tu madre Aaaaa Ah, déjenme de ese humo antes que me vuelva adicto. Nomo, pero tú ya eres adicto, pero a las pajas. Sin la paja no existo, guajajajaja. Salgamos afuera para tomar aire fresco. Si ya no aguanto un segundo más respirando marihuana. No mierda ahora. Mierda, lograron salir de nuestro túnel marihuanero. Tranquilo. En la montaña rusa se las metemos, sobre todo al sexy sim que me excita. Dios, ¿por qué me diste esta pelada irresistible? ¿Por qué te dejé de trazar el marihuanero todo, guajajajaja? ¡Qué pendejo! Llegamos a la montaña rusa. Dame un besito en la polla. Joder, siempre quise subirme a la montaña rusa, pero mi viejo solo me hacía entrar a la huevada del gusanito guajajajaja. A mí no me gusta porque la gente de mierda gritan como cabros. Como yo, xd. Bien, esperemos que suba el carrito de mierda ese. Oigan, ¿qué chucha fue con el nomo? Lo dejamos en el túnel xd. A la mierda los agarraron a la vez. Carajo me atropellan a la aia. Bien, nos salvó el carrito xd. Ayúdame sim. Ja 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 ja, pero qué concha su... Se pasó de pelotudo. Ayúdame mar, el idiota del negro se cae sol. Arriba, y sim que se joda por weón. A ver, yo voy por el negro de mierda, me da pena. Está bien, te cubro con esta huevada de escopeta aunque no tiene tanto alcance. Gracias por salvar a tu negrito ricolino. Ja 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 ja. Vamos negro adríncula. ¿Cómo que negro adríncula? Yo soy de Colombia, dime el negro Jerry Mina. Aia. Entonces, ¿por qué sim lleva la camiseta peruana? Me obligó el mar hijo de puta. Muere mierda. No veo no 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 no. Vamos papito, te daré de fumar por el culo guajajajaja. Cubran pues capullos. Ay, no otra vez. Vamos mar, sube rápido. Subo, subo, subo. Avancen que estoy en modo Rambo. Puta madre, siento que tengo una lengua en el culo. Ahí voy disparando como loco XD. Mierda, no te escuché, lo siento mar. No importa, ya me ayudaron. Muajajaja, nadie me detiene cuando entro en mi modo excitado. Ah, hostia, que hice el bunny hop pero hasta las huevas. Ay, me jalan del cuello, gracias. Corran, corran, nos falta poco. Hijos de perra siempre me dejan al último. Cuidado. ¿Acaso uno no puede fumar a escondidas? Afuera hay que tener cuidado de que nos jalen los smookers milif. Vale, vale. Cabrones, aaaaaa. No apagamos la alarma, ¿cierto? Pues no es necesario. Bien, me voy para el refugio XD. Espérenme mierda. Le daré amor a esa pelada. Aaaaaa. Aaaaaa. Ja, 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 yo me salvo sola. Asume impresionas. O si marco te gano. De eso nada. Pero que tramposo de mierda. Aaaaaa. O si el encantador de penes es mío. Ay, me cortaron la tula. Vamos, entra. Si como uno hijo de puta, si me cierras la puerta. Ja, 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 piensa que le vas a cerrar de nuevo. Esperemos a Simbo. Aaaaaa. Aaaaaa, porque siempre juegan con la puerta mierda. Aaaaaa. Ja, 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 te salvé desde aquí XD. Apúrate mierda, la haces larga XD. Pendejo. Mierda, ni siquiera comienzo a grabar y ya están saliendo como pendejos. Fue el encantador de conchas. Aaaaaa. Joder, para colmo tengo de nuevo la escopeta. Carajo, se está llenando todo de humo. Ese humo es el paraíso rajajajajaja. Aaaaaa, hijo de puta. Aaaaaa. Vamos, no humo puto, ayúdame a matar smokers. No puedo hacer eso mierda. A la verga, son un culo aaaaaa. Mi culo no. Yo salvo a Marcos y tú al encantador. Ya mierda. Gracias, ahora me voy con el gnomo pajuelo. Espera, no te vayas sin mí. Estos cojudos se demoran. Espera la mar para que me cargue. No tú no mierda. Cuidado adelante, muerto. Uy, gracias. Alguien que venga, nos están violando rico y con mucha marihuana. Puta madre, estos son los que nos retrasan. Ayúdalos, yo estoy ocupado. Ja, 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 ya la agarraron. Guaaaaa. Tamaré, porque chuchas se quedan. Mejor me hubiera largado con Mar. Descuida, te voy a... Aaaaaa. Salió hasta el pincho esa. Ahora sí la hacemos. Aaaaaa. Creo que esta camiseta peruana me da mala suerte, XD. Al menos si hacen mods de mi país. Mierda. Bueno, hay que salir. Espera, matemos a algunos y go. Aaaaaa. Hostia, ya empezaron a dejar su marihuana. Salgamos para tener mejor visión. Aaaaaa. Drogas, drogas, drogas. Aaaaaa. Guaaaaa. Cogeré al nomo y nos vamos rápido. No se queden otra vez con Chesuma. Carajo, ¿por qué no vienen? Aaaaaa. Vamos a ayudar al muelón que se arrecha. Oh, sí, 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 sí. Joder, se me enreco la folla. Aaaaaa. Cuidado, Marcos, pendejo. Hay uno adelante. Nooooo. Tenemos a todos, falta la negra, mi hija. Yo los mocharé a todos. Guaaaaa. Uy, gracias, te debo el culo. Aaaaaa, me quitan la sabrosura. Joder, mis balas no traspasan paredes. Ya los alve, XDDD. Listo. Me jalan nuevamente a Aaaaaa. Pero qué cojudo a Aaaaaa. Ayúdenme como los ayude. Está bien, ahí va tu salvador. Y Zim, tú te esperas, mierda. Ya sé que no me quieren por negro pipipipín. No es por eso, sino que nos retrasas. Joder, nooooo. Ya está para estar a mano. Mierda, aaaaaa. Quedé ciega de tanta marihuana. Suelta la pastrulo. Guaaaaa. Lengua de Yoshi. Aaaaaa. Al fin un poco de paz. El encantador de pitos no ayudó ni mierda. Ay mierda, la paz no dura nada. Perdonen si no los ayudé, es que estaba protegiendo al gnomo pajero. A ver, yo lo llevo ese gnomo feo. Oh sí, la última vez que me llegó una mujer fue Kat, pero esa pendeja me sacaba la mierda. Ten cuidado con el gnomo que es un pervertido de mierda. De acuerdo. Ya llegaron los fumones. Fumar, 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 y luego penetrar. Fúmense los pedos del gnomo. Ay no, eso nos daría todos los tipos de cáncer que existen. Muajajajaja. Por cierto, ¿el gnomo dónde está? Y yo qué mierda sé, lo tenía a mi lift. Ah, le di un aventón muajajajaja. Bueno, al menos ya estaremos más concentrados por ahora. Sí, porque cuidar al gnomo es una pendejada, yo apenas protejo mi culo, y voy a estar salvando esa cagada. Más bien nosotros te protegemos mierda. Solo un poco muajajajaja. Esperemos que no nos jalen arriba, así que juntos con el culo y los ojos bien abiertos. No te persistas, ah, 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 ah. Únete papito, estamos fumando rico, ah, 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 ah. Lleguemos al otro lado deprisa. Vale, vale, estamos detrás de ti capullo. Bien, nos queda activar la huevada que está adelante. Pero primero fumar, ah, 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 ah. Ya te quité esa verga. Yo le daré al botón. Ah, bueno. Ya listo. ¿Dónde aguantamos a los smokers? En el antaño no, mejor aquí abajo nomás muajajaja. Sí, mejor. Allá hay una lata que podemos usar. Ahí te va. Excelente. Oye, esa huevada no se prende en esta mutación, solo cuando no lo mueves de su lugar. Por lo tanto ya la cagaron. Como que la cagamos, mierda no prende. Tranquilos, no necesitamos eso, tenemos suerte de que no estén viniendo smokers. Si lo están, pero lejos. Maldito juego de mierda nos hacen aparecer en el cerro del encantador. Lugar humilde. Escucho a los drogos pero parece que no quieren salir. Debe ser porque estamos bien ubicados y se les arruga el poto. Nada de eso, estamos armando el porrito. Mejor para nosotros, go, go. Currao. Alto en el nombre de la coca. Joder hay un culo de smokers por atrás. Yo no miro XD, vaa, sentí una polla. Si lo vi XD. Mierda gnomo aquí estabas. Esa pendeja de mi lift me botó como caca, pero que mal parida. Era para que llegues al refugio gnomo pervertido. Está bien pero para la otra me das cariño XD. Oh si esta es la última parte. Ya salieron los drogos. Vamos muchachos, estiré la polla. Ahí les va mi lengua de horchimaru. Ayúdenme mierda. Joder mucho humo. Hijo de puta. Ja 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 ja, te golpeaste gnomo puto. Mierda me voy a desmayar de tanta hierba. Recojan al gnomo que se quedó atrás. Yo voy. Ra ja 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 ja, el gnomo es nuestro moja. No puedo agarrarlo. Yo lo llevo. Oh si, me das un besito, no. Mierda. Gnomo si quieres nosotros te damos un besito con lengua. Ja 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 ja. Ay no, ustedes apestan a mierda. Salgamos al concierto. Pero no veo nada, Rilu. Joder el gnomo me protegió, caían todas las lenguas en su culo. Ahora tengo el culo con salida no. Encenderé las luces para comenzar el concierto. Vale yo te espero en el escenario rascándome el culo. Oigan, ¿saben quién se presentaba en este concierto? No lo sé, de seguro Maluma, por eso está vacío la huevada. Ja ja ja, que pendejo. Bueno hay que aguantar en el escenario. Está bien, ya lo inicié. Pero que mierda, sacamos un logro. Y no solo eso, miren también viene el rescate, esta huevada se bugeó. Aprovecha el bug xd. Vámonos gnomo, o mejor no, creo que te dejaré por aquí nomás. Tú haces esa locura, y yo le digo al patrocinador que no done ni mierda. Nooo, está bien vámonos. Mataré a estos smookers para que no jodan. No se vayan, solo queríamos fumar con ustedes chuche tu madre. Suban todos mierda. Uiii, apura encantador de pajas. Ahí voy, listo vamos. Agárrense el culo, nos vamos a Brasil a ver la Copa América. Oh siiii, igual pierde Perú. Toma mierda. Nooo. Bien gente como ya saben, este vídeo fue patrocinado por Fernando Cázares. Así que muchísimas gracias xd. Bueno, si gustan también pueden pasarse a los directos de mi live, que hace en face, mayormente de noche. También estoy ahí de vez en cuando junto con Zim, y si quieren jugar con ella vayan a seguir su página, y cuando esté en directo se lo piden con confianza xd. Ahora pasemos a los saludos, así que no se vayan mierda, que puede cualquiera de ustedes xd. Pero primero a los miembros obviamente, que ya somos muchos y les estoy muy agradecido. Saluditos para... Y ahora, los saludos pasados. No se vayan mierda, no mentira xd, suelta la dii y weberto hijo de puta. Coche tu mareee. Bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo, y si pueden compartanlo xd, nos vemos en el próximo vídeo con más huevadas, chao causitas. Igual pierde Perú.